En la sombría noche del 20 de diciembre de 1980, cuando Jane Hilliard conducía a casa desde la ciudad de Minnesota después de pasar unas horas con algunos amigos, se enfrentó un accidente. Una falla del automóvil debido a las temperaturas bajo cero del intemperie. Viéndose en la premiante situación de no poder movilizarse con su auto y bajo la amenaza de que si seguía allí esperando por ayuda podría sufrir de hipotermia, decidió salir al exterior y tomar un atajo caminando que le llevaría menos tiempo hacia su destino. Las dos alternativas eran arriesgadas, pero definitivamente era mejor movilizarse. Entonces James comenzó a caminar hacia su casa que estaba unas dos millas de distancia. Esa noche la temperatura rozaba a los menos 20 grados y llevaba unas botas de vaquero. Dos horas de caminata más tarde, Jane comenzó a sentirse totalmente confundida. Sus sentidos parecían haberse descontrolado y le costaba horrores mantener la tensión sobre el camino. En un punto todo se volvió oscuro para ella y cayó en la nieve totalmente desmayada. Perdió el conocimiento debido al frío y no pasó ni una ni dos. Fueron seis horas las que Jane estuvo hundida en la nieve a menos 22 grados centígrados. Su cuerpo colapsado fue encontrado por una amiga a 15 pies fuera de su puerta. El estado de Jane era para llorar de tristeza. Se encontró en un estado de congelamiento total después de estar en un frío tan extremo durante horas seguidas en la noche. Estaba con los ojos abiertos mirando sin vida al vacío. Como si de un cubo de hielo se tratara fue arrastrada hasta el auto y se trasladó de inmediato al hospital Foston a unos 10 minutos de Lengby. Al principio los médicos encontraron que el rostro de Jane Hillier estaba ceniciento y los ojos absolutamente sólidos sin respuesta a la luz. Los médicos no tenían esperanza en su vida. Dijeron que su piel estaba tan dura que no podían ni perforrarla con una aguja hipodérmica para poder ponerla una intravenosa y que su temperatura corporal era demasiado baja para registrarla en el termómetro. Pensaron como todos que estaba muerta. La familia se reúne en oración esperando un milagro. Para sorpresa de los atónitos médicos y familiares. Horas después de estar envuelta en una manta eléctrica sufrió violentas convulsiones y recuperó el conocimiento. Seis semanas después estaba completamente recuperada. Ha sido el único caso registrado de una persona que volvió a la vida luego de estar totalmente congelada. Y nadie sabe cómo pudo ser. En Italia en la década de los 80 se dio el caso de un jovencito de 16 años de nombre Benedetto supino que comenzó a manifestar un extraño fenómeno nunca antes visto. Era capaz de producir energía eléctrica a través de sus manos. El caso de Benedetto revulsionó los medios noticiosos en todo el mundo ya que el chico en un momento de alteración nerviosa hizo explotar un transformador eléctrico y dejó varias casas sin energía. Cuando tenía 10 descubrió algo bastante extraño sobre sí mismo. Podía encendiar las cosas mirándolas. En el consultorio de un dentista en Fornia, Italia en 1982 estaba esperando mientras leía un cómic, cuando de repente el libro estalló en llamas allí mismo en sus manos. Al principio intentó contarle a sus padres pero estos no le prestaron la debida atención pensando que era una de esas ilusiones infantiles. Pero los fenómenos no se detuvieron aquí. Unos días después Benedetto fue despertado por un incendio en su propia cama. Su pijama estaba en llamas y el niño sufrió graves quemaduras. No tenía control sobre eso por lo que se convirtió en una maldición para él. Si bien es verdad que parece un cuento de ciencia ficción y que es difícil de creer, lo que le ocurría al niño era tan real como su propia existencia. En otra ocasión un pequeño objeto de plástico sostenido en la mano de su tío comenzó a arder mientras Benedetto lo miraba. En todos los lugares a los que iba, los muebles, el papel, los libros y otros artículos ardían en llamas. Los testigos presenciales incluso afirmaban ver sus manos encenderse. La familia supino preocupada buscó ayuda al jefe de estado Sandro Perteni y al Consejo Nacional Italiano de la Investigación. Los padres estaban muy preocupados por las quemaduras que esos incidentes le estaban causando en las manos al joven. El doctor Sandro Bartolomeo conocido a un neuropsiquiatra de Fornia en un principio creyó que todo era producto de la superstición, pero después de estudiar a fondo el caso pudo comprobar que el joven Benedetto era un caso rarísimo, algo que según el propio doctor catalogaba como insólito. El caso fue tan asombroso que llamó la atención del mismísimo Vaticano. Para algunos sacerdotes y obispos el caso era tan evidente que el vicario apostólico de Fornia autorizó que se le hicieran los rituales del exorcismo al joven. Todo ocurrió bajo la estricta supervisión de los sacerdotes y obispos y de los médicos que en todo momento estuvieron atentos y nunca dejaron de supervisar este fenómeno hasta el día de hoy. Benedetto actualmente trabaja en una fábrica en Italia y según lo que los medios lograron investigar ha aprendido a controlar sus extrañas reacciones mediante un profundo estudio de la parapsicología para nunca hacerle daño a nadie más ni a él mismo. A comienzos del año 2003 unas extrañas maniobras financieras encendieron las alarmas del FBI y la Comisión de la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Resulta que un sujeto igualmente extraño llamado Andrew Carson con un capital de 800 dólares con tan solo 126 transacciones había amasado una fortuna equivalente a 350 millones de dólares. Todo en un lapso de tiempo ridículamente imposible. Para que te hagas una idea es como si una persona jugara compulsivamente la lotería 126 veces y en cada una de ellas acertara la combinación ganadora. Para los expertos en finanzas no existía forma de alcanzar semejante proeza de no ser que supieras exactamente dónde se encontraba la aguja en esos 126 pajares. La pregunta es ¿cómo lo sabía? Andrew fue puesto de inmediato bajo investigación para desentrañar el origen de su impecable estafa. Aunque en un principio no parecía que existiera juego sucio en sus movimientos financieros. La respuesta del hombre dejó atónitos a los investigadores. Carson de 44 años señaló que él viajó en el tiempo desde 200 años en el futuro y que su conocimiento era lo que le permitió obtener su fortuna. Era demasiado tentador para resistirse. En 2256 el conocimiento acerca de la inestabilidad del mercado de valores es algo tan común que cada persona que conoce la historia del mercado de valores puede tomar ventaja de ello, declaró Carson a los investigadores. Con el fin de corroborar sus afirmaciones, Carson facilitó algunas predicciones como la fecha exacta de la invasión a Irak y ofreció la robicación de Osama Bin Laden y la cura parecida a cambio de dejarlo volver a su medio de transporte temporal. Asimismo se negó a dar la ubicación de la supuesta máquina del tiempo y discutir la forma en que iba a funcionar, por temor a que la tecnología pudiera caer en las manos equivocadas. Sumado a esta inexplicable historia coincidió en que no existían antecedentes de él en ningún lugar. Incluso la foto impresa en el New York Times demostró que ningún ciudadano conocía antecedentes acerca de él. El abrupto final de este caso fue tan extraño como su mismo protagonista. El abogado de Andrew Carson señaló que deberían haberse reunido en una audiencia judicial el 2 de abril de 2003, pero este no se presentó. Simplemente desapareció. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó, apóyalo con tu like. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas a este canal. Más de 6 años compartiendo las historias más extrañas de nuestro mundo. También te invito a que actives la campanita de notificación para no perderte ninguno de mis videos. Quiero brindar un saludo y agradecimiento muy especial a las personas que han apoyado este espacio a lo largo de todo este tiempo. Si tienes algún tema o alguna historia que contar, puedes escribirme al correo oficial en pantalla. Recuerda, las historias son lecciones de vida que nos sumergen a conocer mejor el mundo en el que vivimos. Nos vemos pronto. ¡Gracias!